Hola que tal amigos, muy buenos días, tardes, noches o dependiendo la hora en que estén viendo este video Miércoles 4 de Septiembre, un día histórico y muy importante para el paraatletismo mexicano y la natación Los Juegos Paralímpicos París 2024, México ganó dos medallas de oro A manos de Juan Pablo Cervantes y Adolfo Gómez en paraatletismo Y bueno, más que nada pues una felicitación para ellos porque son un orgullo nacional Son dos personas que han aportado grandes logros, que no es fácil llegar a unos Juegos Olímpicos Pero lo lograron y dieron esta gran alegría para nuestro país, para los Juegos Paralímpicos que ya están por terminar Y bueno, que opinan ustedes de que hoy México se coronó con dos medallas de oro en tan solo un día Esto habla muy bien del trabajo que se está realizando con los atletas paralímpicos mexicanos También hay que ver lo bueno respecto a eso No todo lo malo que no se, a lo mejor no se consiguieron oros en los Juegos Olímpicos Las personas no discapacitadas con capacidades diferentes, pero aquí vemos un gran ejemplo de lucha de estas personas Los invito a seguirse suscribiendo a mi canal, darle like a mis videos Y pues pronto vamos a hablar más temas y transmisiones en vivo esperemos Y hoy un día histórico para los Juegos Paralímpicos Especialmente para nuestro país, dos preciosas de oro Les envío un fuerte abrazo, muchas gracias por ver mis videos Saludos, 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 saludos